Si está, de seguro no la notas, pero si no está, sientes que algo falta. Segundas voces. ¿Pero qué es la segunda voz? Supongamos que esto es la primera voz. Lo que haría la segunda voz sería esto. ¿Ya junto? Eso sería lo más fundamental, pero hay muchas cosas más. Ahora entendido lo que son las segundas voces, vamos a hacer un pequeño repaso de las mejores voces del campirano. Y ahí viene también la segunda parte de los mejores requintistas, que la tengo pendiente, no se me preocupen, denle a la campanita para estar al pendiente. Comencemos. Número 7. Álvaro Báez. Antes de las nuevas generaciones y después de Miguel y Miguel, otros pleneros del campirano eran los diamantes de Sinaloa. Álvaro se intercambiaba entre la primera y segunda voz, dando una gran versatilidad en cada una de ellas. Actualmente alejado un poco del rubro público, ahora se encuentra con su grupo La Marcha. Número 6. El pariente de Jesús Ojeda. ¿Se entiende, no? Porque es Jesús Ojeda y sus parientes, entonces su segunda voz es su pariente. Ya en serio, es Joel Bojorquez. Es difícil que dos timbres de voz se complementen bien. Muy difícil. En este caso, con Jesús Ojeda se escucha muy armonioso. Nada más escuchen. Aquí también se escucha muy bien, nada más que no sale en cuadro, pero ahí está su voz. Como no cantar canciones, se hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones, para cantar lo que canto, creo que me sobran razón. Adiós, 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 amor, me doy de ti, esta vez para siempre, y de ese cancha tanto que sería fatal. Adiós, amor, me doy de ti, el amor de tu vida. Número 5. Muy conocido aquí en YouTube, no solo por ser la armonía y segunda voz de Ulises Chaides. Mario Arredondo también tiene su canal y sube tutoriales de guitarra y de segunda voz. Falsedades, mentiras y demás, gente que queda mal, engaños y traiciones, este día yo las voy a cambiar, por una copa más y por varias canciones. ¿Qué más se puede decir de Mario? Se acopla muy bien con diferentes músicos. Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme, puedes hacer lo que quieras, pero no dejas de amarme. Y consigo mismo. Mujer, los pájaros escucharás cantar, niña, sabes que te quiero, que sin ti me muero y que no puedo estar, niña. Número 4. Miguel Montoya. No sabría decirlo. Ya estuvo en el top de requintistas, pero creo que se merece estar en esta lista. Allá en la noche callada, para que se oiga mejor. Que aunque ahora está en su agrupación, canta la primera voz, siento que su verdadero fuerte es la segunda, por su tipo de color. Y aunque la voz en Miguel y Miguel era Miguel Angulo, al escuchar segundiarle a Ariel Insunza te das cuenta que gran parte del estilo es gracias a su voz. Número 3. César Sánchez, alias El Tigre. Si hablamos de dos timbres que se acoplan muy bien, no podemos dejar pasar a Ariel Camacho y al Tigre. Fui correteando a la muerte, buscando al valiente, a darle la madre, y a matarlo frente a frente, no como el corriente hizo con mi compadre. Sin poner en duda el talento y la originalidad que tiene o tuvo Ariel Camacho, no podemos negar que la voz del Tigre aporta gran parte al estilo. Y eso quedó comprobado cuando se acopló con José Manuel y se sentía todavía esa esencia de Ariel. Concha del alma, nos iremos a casar, ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día, ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día, ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día. Número 2. Aarón Gil. A mi corazón ya no sobra, y que Andrés va atormentando. Armonía de alta consigna desempeña tanto primera voz como segunda voz, y la verdad no tengo mucho que agregar, solo escuchen. Te regalo, te vas sin todo mi cielo, de mis labiosos te quiero, de mis manos, las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti. Te mirabas tan enamorada, cuando caminabas junto a mí, cuando me llamabas en la madrugada, Cada vez que no podías dormir Cuando escuchas una canción campirana y sientes la segunda voz Eso es, una segunda voz, un apoyo, algo que complementa a la primera Pero a diferencia siento que cuando escucho Hijos de Barrón En ciertos pedazos de las canciones Siento que la segunda voz tiene el mismo protagonismo que la primera Incluso hasta más Por ejemplo aquí Mi proceder de los llanos Soy de los llanos, me llamo Manuel Como perder, para aprender Para dar un hijo y matas por placer A componer un corrido, primero que nada hay que saber la historia Las letras solas se escriben, si es alguien de esta historia Y cuando vale la pena A cada rato pienso en tu cariño Y como niño, te busco a mi Y con esto hemos terminado Ustedes que opinan Y con eso concluyo este video Ahí nos vemos, bye